Porque el Gobierno del Partido Popular es un gobierno reformista, pero es un gobierno que tiene un profundo corazón social. El convenio, por tanto, significa dos cosas fundamentales. ¿Cómo entendemos desde el Gobierno la salida de la crisis? Porque la salida de la crisis la entendemos como un compromiso con las personas. Y ahí jugáis, estáis en un papel fundamental, las personas con discapacidad. Por tanto, hacemos hoy verdad y justicia, cumplimos hoy con esta firma simbólica del convenio, el Pacto de Toledo, la recomendación del Pacto de Toledo de la plena inclusión de las personas con discapacidad. Un convenio que intensifica los niveles de protección de las personas que tienen dificultades de acceso al mercado laboral y que, en consecuencia, tenían dificultades para cubrir los mínimos de cotización exigidos. Por tanto, tienen acceso, igual que el resto de los españoles, a la plena protección social. Se facilita su entrada en el régimen general de la seguridad social, reforzando ese principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación. Se contribuye a la plena integración de las personas con discapacidad en la seguridad social, facilitando su acceso a prestación de jubilación, de muerte y de supervivencia. Puede, como dijimos antes los dos, ser suscrito con las personas con discapacidad sin necesidad de haber acreditado un periodo de cotización previo a la seguridad social, teniendo en cuenta que sus suscripciones pueden no haber estado incluidas en el sistema de seguridad social con anterioridad, que eso también supone una reivindicación que cumplimos de las organizaciones. Y, lo más importante, estimamos que al menos puede llegar ya a más de 34.000 beneficiarios por toda España, que son potenciales beneficiarios de este convenio, que pueden ser muy pronto, estoy segura, muchos más.